¿Dónde está Edgar? ¿Dónde está Edgar? ¿Dónde está Edgar? ¿Dónde está? Hay una cama ¿Y dónde está el Edgar? ¿Dónde está? Ah, que es un vídeo ¿Dónde está Edgar? ¿Qué haces Edgar? ¿Qué haces Edgar? ¿Qué haces en su vuelo? ¿Eres un cabrón? No te jode Se da cinco tazas